Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro, de Trader College. Este es el informe diario para el día jueves 15 de diciembre de 2011. Comenzamos, como siempre, con el par euro dólar que cotiza 1.30.06, con una tendencia lateralizada en el gráfico de 4 horas, pero manteniendo, por supuesto, un sesgo muy bajista. De todas maneras, recupera posiciones de amonero europea en estas últimas horas. Tiene objetivos, en caso de seguir en dirección alcista, en 1.30.50, 1.30.80, 1.31.05 y 1.31.30. Los soportes 1.29.70, 1.29.45.40, que fue el mínimo el día de ayer, 1.29.05, 1.28.70. Los indicadores presentan ya algún signo de alza para las próximas horas. Tiene una sobreventa importante, el indicador de fuerza relativa, ya había caído el 30%, estocásticos con una fuerte señal alcista, y momentos ya brindando una divergencia entre la curva de precios, y el propio indicador que se viene dando ya desde hace más de un día, esto así eminente, algún tipo de corrección al alza. El par, mejor dicho, Libra Estalina Dólar, cotiza 1.55.13, con una tendencia ligeramente alcista, ahora en el gráfico de 4 horas, luego del quiebre, una línea de tendencia de corto plazo, esto fue en 1.54.95, pero además tiene objetivos al alza, en 1.55.35, 1.55.60, 1.55.80, y 1.56.05. Los soportes, 1.54.90, 1.54.50, y el mínimo del día de ayer, 1.54.05. Fíjese cómo el precio tocó, esta línea de tendencia en el gráfico semanal, que no pudo superar, y esa es la línea que se ve en este gráfico de 4 horas. Los indicadores con señales alcistas, sobre todo RCI y estocásticos, que ya tienen una señal confirmada, pero de todas maneras habría que esperar, además, valga la redundancia, una confirmación con una apertura de vera por encima de esta línea de tendencia, para esperar un alza más importante. El dólar 100 cotiza 77.85, con tendencia todavía alcista, gráfico de 4 horas, pero ya buscando un punto de apoyo, un tercer punto de apoyo, una línea de tendencia que pasa por 77.80, prácticamente el nivel actual, tiene luego soportes en las zonas de 77.60, 77.50, muy cerquita uno del otro, 77.30, 77.10 mínimo de la semana pasada. En dirección alcista, 78.15, 78.25.30 Estas son los objetivos a tener en cuenta, los indicadores presentan señales bajistas, prácticamente en todos los casos, es probable que veamos una fuerte recuperación del yen en las próximas horas. El dólar canadiense también recupera posiciones, cotiza 1.0377 frente al dólar con una tendencia que si bien se mantiene al alza en el gráfico de 4 horas, ya comienza a lateralizar con una ligera tendencia secundaria bajista en estas últimas horas, llegó ya al precio a 1.0355 y ahora se encamina a quebrar ese mínimo. Si lo hace, tiene un punto de apoyo en la próxima vela de 4 horas en una línea de tendencia que pasa por el primer soporte 1.0340, que es el 61.8% de movimiento que se inició en 1.0521, que tuvo su mínimo 1.0050, que quebró con suma facilidad en dirección alcista. Un pullback a ese nivel podría además ofrecer algún tipo de soporte para un rebote al alza, pero si lo quiebra 1.0310 y 1.0285 son los siguientes puntos de contacto a la baja. Los objetivos alcistas 1.0410, 1.0445, 1.0490, donde dejó un gap hace dos semanas, casi tres semanas el precio, y el 100% de este movimiento del que hablábamos, 1.0520 además máximo, del día 25 de noviembre. El dólar australiano, en tal lo cotiza 0.9915, frente al dólar con una tendencia todavía bajista, en el gráfico de 4 horas, pero ya saliendo de zona de sobreventa, y quebrando una corta línea de tendencia, que se dio este corte en 0.9890, prácticamente durante toda la sesión asiática, la pivoteó en esa zona, 0.9895, 0.9890, y es el primer soporte del día para lo que queda de esta sesión europea y sesión americana. Por debajo del mismo, 0.9860, 0.9835, y ya mucho más abajo, 0.9785, es el cuarto soporte para el resto de la jornada en dirección alcista, superando este 61.8%, que lo quebró también con suma facilidad a la baja, y que se encuentra en 0.9935, los objetivos son 0.9975, 0.9995, 1.1 prácticamente, 1.0020, y 1.0050. Finalmente, el franco suizo, cotiza a 0.9436, frente al dólar, con una tendencia que muy alcista estaba en el gráfico de 4 horas, y tuvo retroceso muy importante en estas últimas horas, derivado de un fundamental en Suiza, justamente tiene soportes muy cercanos al primero, en 0.9425, el segundo en esta zona de máximos del día 13 del día martes, en 0.9385, ya más abajo 0.9330, máximos del día 25 de noviembre, en dirección alcista 0.94, acá nos falta una línea, vamos a marcarla ahora, ahora sí 0.9475, le sigue 0.9505, y 0.9545, ahora sí, estaban más marcados estos objetivos, que además ha sido el máximo del día de ayer, y de hoy hasta esta recuperación de la moneda albética. Señores, tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana viernes. ¡Gracias! ¡Gracias!